Sí, un poco la dicción de la profesora por ahí no es de la mejor, pero bueno, está muy bueno el contenido y la temática, el planteo está muy interesante. Bueno, hemos preparado para la clase de hoy un resumen de los videos para destacar algunos puntos importantes en el planteo de los videos y después, como hacemos habitualmente este año, trabajar con las salas en grupo para que puedan hacer algún planteo de algunos ejercicios. Hoy vamos a trabajar con las aplicaciones físicas y también vamos a hacer algún ejercicio relativo a como aplicación de lo que se vio en los videos de esta semana. Así que bueno, vamos a ir arrancando con el planteo de lo que es la función delta de Dirac y la transformada de la función delta de Dirac definida como función impulso. Impulso es una función delta T-T0, o sea que está desplazada en el tiempo T0 y que cuando el tiempo es igual a ese tiempo T0 la función tiende a infinito y para cualquier otro tiempo distinto a ese T0 es igual a cero. Entonces una de las propiedades importantes de estas funciones es que si yo multiplico cualquier función del tiempo por esta función impulso, delta de T-C, lo que voy a obtener es el valor de la función f de T en el tiempo C. Para cualquier otro integral de tiempo va a valer cero. Y acá ha planteado la integral impropia entre los infinitos infinitos de la función impulso desplazada en el tiempo C, f de T, me da el valor de la función en C. Bueno, esta propiedad se utilizó en los videos para resolver las ecuaciones diferenciales y acá por ejemplo podemos ver el recorte en esta imagen a la derecha de que la transformada del coseno de 2T, del producto del coseno de 2T por delta de T-Pi va a servir a la transformada del coseno de 2T, o sea en el tiempo de T va a valer pi que es el tiempo donde está desplazada la función impulso. ¿De esto se comprendió la aplicación de la función impulso? A mí lo que por ahí no me quedó claro de los videos fue cuando multiplicaba una función y cuando hacía la antitransformada la plus que directamente ponía E a la menos T cuando tenía la función de E a la menos T afuera de la función y la trataba el resto de la función como si fuese una antitransformada de las tablas. A ver, pero vamos a ver si lo tenemos acá, lo que estás comentando vos, a ver. Bueno, creo que está más adelante, están los ejemplos, los recortes, lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, el planteo de cómo se deduce la transformada de la función impulso desplazada a través de la definición de transformada al hacer uso de esta propiedad del producto de una función por la función impulso que es el valor de la función en el tiempo C, esto pasa a ser una constante entonces sale fuera de la integral y como la integral, otra de las propiedades de la función impulso es que la integral entre menos infinito e infinito de la función tiene que ser 1 es una de las propiedades de la función impulso esta integral, entonces simplemente igual a 1 y la transformada de la función desplazada es de delta de T menos C es igual a E a la menos C por S en el caso de cuando no está desplazada la función vale 1 directamente la transformada de la función impulso de delta de T que lo podemos ver acá en la tabla hemos puesto acá las transformadas de delta de T y delta de T menos C y a diferencia de acá es importante también hacer la salvedad que no confundir con la función escalón unitario o la función de hipside con la función impulso son dos funciones totalmente distintas gráficamente vemos acá que la función impulso se dibuja como un vector en el valor donde está aplicada y la función escalón unitario es una función que tiene un valor unitario constante a partir del momento en que se define la función y su transformada digamos para tanto para la función de impulso como el escalón unitario sin desplazar son estas la transformada de la función impulso es 1 y el escalón unitario la transformada es 1 sobre S Gustavo, ahí perdóname también a veces presta confusión si están en el dominio del tiempo o de la frecuencia en el error que a veces también ah, la transformada de la transformada de la función impulso exacto sí a veces presta confusión sí, perdóname no, no sí, sí no, eso simplemente eso que a veces se presta confusión si están en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia y tienen que antitransformar ver en dónde están trabajando o en cuál es la transformada sí claro, porque digamos la transformada de la función impulso da 1 no da digamos ningún término en términos de S pero bueno digamos que estamos en el dominio de la frecuencia bueno acá tenemos las transformadas en distintos casos por ejemplo la transformada de la función impulso desplazada en 2 en 2 segundos es igual a a la menos 2 por S la transformada de 4 por delta de T menos 1 digamos como 4 es una constante puedo decir que esto es 4 por la transformada de delta de T menos 1 va a ser igual a 4 por la menos S la transformada de delta de T es igual a 1 y la transformada inversa de 1 es delta de T esto puede de alguna manera lo que decía recién Damian que puede prestar a confusión si estamos en el dominio del tiempo la frecuencia cuando hago la transformada inversa para obtener la función impulso en el dominio del tiempo y bueno esto también lo tenemos en las tablas y acá lo hemos vinculado para que ustedes vean donde lo pueden encontrar a las transformadas de de esta función a ver acá si vemos lo que decía Gregory el caso que vos estabas planteando a ver si está acá en este recorte acá tenemos por ejemplo esta ecuación diferencial de segundo orden donde está igualada la función delta de T menos pi esta función delta de T menos pi impulso hagan de cuenta que el sistema está igualado a cero o sea este sistema es una ecuación homogénea y cuando el tiempo o sea el sistema está con las condiciones iniciales que le puedo dar por ejemplo en este caso suponiendo que puede ser un sistema masa-resorte-amortiguador y tengo las condiciones iniciales igual cero para el tiempo ser igual a uno y prima para el tiempo ser igual a cero esto indicaría por ejemplo en un sistema masa-resorte-amortiguador el I es la coordenada del desplazamiento o sea indica que inicialmente desplazo la masa a una unidad hacia la dirección positiva y lo suelto y empieza a oscilar o sea no hay velocidad inicial el I' es cero o sea la velocidad inicial es nula y lo que estoy diciendo acá si tomamos por ejemplo la analogía con un sistema mecánico es que lo desplazo en una unidad y lo suelto empieza a oscilar y empieza a correr el tiempo cuando el tiempo es igual a pi segundos aparece esta función de impulso que sería como darle por ejemplo un martillazo o sea una acción un impulso instantáneo donde aplico esta excitación externa que sería como una acción externa que actúa en un tiempo muy pequeño y después deja de actuar solamente actúa para el tiempo igual a pi segundos y deja de actuar ese por ejemplo sería una analogía con algún sistema físico en este caso un sistema mecánico entonces bueno trabajando con las transformadas de la derivada segunda y la derivada primera aplicamos la operadora transformada a cada término de la ecuación diferencial aplicamos el teorema de derivación para la derivada segunda de la derivada primera y la transformada de i y tenemos la transformada de la función impulso que como vimos es e a la menos pi por s bueno después aplicando las condiciones iniciales y sacando factor común y reagrupando términos llegamos a espejar la transformada de i de i va a ser igual a e a la menos pi por s más s más 2 sobre s cuadrado más 2s más 2 bueno y acá después hay que aplicar los métodos para poder hallar la transformada inversa como vimos en la clase pasada a través de fracciones parciales y viendo las raíces del denominador trabajándolo con si son reales y distintas si son complejas conjugadas o reales iguales entonces depende del caso que nos toque veremos cómo poder hallar la transformada inversa y poder hallar la idt la solución a la ecuación diferencial obviamente que esta solución va a estar condicionada por esta función delta t menos pi o sea como hemos dicho la transformada de Laplace que una de las ventajas que tiene es que al hallar la solución nos entrega la solución completa de la ecuación diferencial de la homogénea más la particular en este caso vamos a tener que la solución al dar la función de este impulso va a tener una parte que va a ser la oscilación pura de haber desplazado por ejemplo la masa si lo hacemos en analogía con un sistema mecánico una unidad y después a partir del tiempo pi segundos se va a sumar a esa oscilación la perturbación externa vamos a tener una solución que va a estar en dos partes por la función de este impulso bueno acá tenemos trabajando la solución el denominador podemos completar cuadrados es otra manera de poder trabajar las transformadas para poder hallar la transformada inversa una de ellas es por ejemplo completar cuadrados acá vemos por ejemplo que este desarrollo podemos llevarlo al cuadrado de un binomio si tomamos el número 2 como la suma de 1 más 1 y agrupamos por un lado el s cuadrado más 2s más 1 que sería el desarrollo del binomio s más 1 al cuadrado más una constante igual a 1 entonces ahora distribuyendo el denominador en los tres términos fíjense que es importante analizar la forma que va a tener la solución de la ecuación diferencial la función de respuesta digamos de nuestro sistema en base a los términos que vamos teniendo por ejemplo si nosotros tenemos un denominador con s más 1 cuadrado más 1 y arriba tenemos e a la menos pi por s más s más 2 al distribuirlo podemos ver que por ejemplo este término el primer término e a la menos pi por s sobre s más 1 cuadrado más 1 como e a la menos pi por s es una constante podemos tomarlo perdón no es una constante la variable s pero podemos tomar la multiplicación por como acá arriba está multiplicado por 1 y esto que tenemos acá en rojo si vamos y lo buscamos en la tabla lo ubicamos en la tabla tiene la forma de qué digamos de la transformada de qué función el 1 sobre s más 1 cuadrado más 1 si se fijan en la tabla tiene la forma de un seno no no perdón de la función que tenemos acá sería un seno ¿no es cierto? que tenemos sí perdón un seno amortiguado está bien correcto que sería esta función que tenemos acá W S más A al cuadrado más W al cuadrado ¿sí? sería esta que está acá entonces lo que vemos es que al estar esto al ser un seno amortiguado lo que vemos y al estar multiplicado por E a la menos pi por S hacemos uso del teorema de traslación en desplazamiento en el tiempo ¿sí? tenemos E a la menos S por T por F de S esta sería nuestra F de S y tenemos E a la menos pi por S entonces combinando el el seno amortiguado con el teorema de desplazamiento en el tiempo podemos hallar esta transformada de este término ¿sí? la transformada inversa de este término sería E a la menos T E a la menos T menos pi por el seno de T menos pi por u sub cero de T o sea lo que es importante es por un lado visualizar la forma que vamos a tener en las respuestas al poder agrupar los denominadores completando los cuadrados y poder identificarlo en la tabla y uno ya puede saber en algunos casos previos a la forma que va a tener la respuesta esta por ejemplo ya uno sabía que tenía la forma de un seno desplazado o amortiguado y en este caso por ejemplo el S más 1 sobre S más 1 cuadrado más 1 también sería como un coseno amortiguado esta expresión y vuelve a pasar aquí la diferencia con el último término respecto al primero es que no está desplazado en el tiempo este es un seno amortiguado que no está desplazado en el tiempo entonces es importante cuando tienen una ecuación diferencial y llegan a obtener la respuesta en el dominio de la frecuencia la IDS cómo trabajar esa función que por lo general va a ser una función racional que va a ser el cociente de polinomios cómo trabajarlo para hallar la respuesta en el dominio del tiempo para hacerla antitransformada y bueno una forma es justamente el trabajar con con el completar cuadrados y tratar de fíjense cómo se trabajó acá de separar las constantes agruparlas de distinta manera para llevarlas a las formas conocidas que podemos encontrar en la tabla la mayoría de las funciones que vamos a trabajar nosotros en los sistemas causales físicos ya sean sistemas mecánicos eléctricos van a ser este tipo de respuestas vamos a trabajar con respuestas de senos o cosenos amortiguados exponenciales sistemas cuando veamos estabilidad sistemas estables que van a ser exponenciales negativas que van a atender a que el sistema se estabilice van a ser siempre respuestas similares a este tipo y siempre el trabajo consiste justamente el problema fundamental está en hallar una vez tengo la IDS hallar la IDT este trabajo de trabajar la IDS para poder descomponerla en funciones más sencillas y poder hallar la IDT esto en el video bueno no sé si Gregorio este era un poco lo que vos estabas preguntando o era otra cosa no no si me entendí gracias no de nada yo perdón ¿me gustó? ¿me gustó? si Juan si si puedo volver ahí no que lo que queríamos aclarar también es que las dos últimas que son el seno amortiguado y el coseno amortiguado no es ni más ni menos que una aplicación conjunta de la propiedad de desplazamiento de frecuencia que está marcada la segunda está marcada y la transformada del seno y la transformada del coseno es una aplicación conjunta por eso mismo en este caso en particular lo hemos marcado en el desplazamiento de frecuencia y el seno y el coseno para que se vea que cuando aparece un desplazamiento de frecuencia aparece una exponencial negativa en el seno o en el coseno era eso si bien se puede ir a la tabla directamente a la parte del seno amortiguado o coseno amortiguado por ahí lo que queríamos hacer énfasis acá al remarcar esas dos era que la transformada del seno y del coseno y cuando aparece un desplazamiento de frecuencia ahí es cuando en el tiempo cuando volvemos al tiempo aparece una exponencial negativa perfecto gracias Juan es lo que lo había pasado por alto y justamente era el objetivo de lo que se había marcado en la tabla hablamos solamente hablamos del primer término con el desplazamiento en el tiempo para la primera transformada y en los otros dos la idea como decía Juan justamente era del otro teorema de desplazamiento en frecuencia que nos va a dar justamente lo que está acá como seno amortiguado o coseno amortiguado es aplicar el otro teorema de desplazamiento en frecuencia que es el FDC FDC más A que lo vemos acá tanto en el coseno como en el seno que donde hay S está sumado el valor de A y bueno digamos da lo que después está acá en la tabla como el seno o el coseno amortiguado digamos justamente con el uso de estos dos teoremas el desplazamiento en tiempo y frecuencia ustedes pueden y como decía antes con el tema de completar cuadrados de agrupar las constantes llevarlos de estas formas y aplicar estos teoremas y es una manera rápida para poder hallar la IDT cuando uno por ahí tiene estas funciones racionales que parecen complejas cuando hay S elevado a distintas potencias en el numerador en el denominador bueno utilizando estas técnicas ustedes pueden resolverlo rápidamente y a golpe de vista poder ver cómo va a ser la respuesta qué tipo de funciones van a aparecer en la respuesta con el uso de estos teoremas ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Ahí en el video el escalón unitario lo escribe U sub pi nosotros en general escribimos U sub cero es lo mismo ¿no? o sea solamente lo escribí así porque porque estaba en pi es básicamente porque arranca porque el pulso arranca en en el pi en pi arranca el pulso cuando es U sub cero arranca en cero claro el escalón también hay que poner términos pi claro si te fijás ahí lo que significa la función partida te dice que vale cero para los c menor igual que pi y que vale uno cuando t es mayor que pi entonces ahí lo que estamos viendo es que el pulso arranca o sea viene cero 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 y cuando llega pi ahí aparece el escalón eso es lo que significa yo sé escribir mu sub pi es lo mismo que escribir mu t menos pi claro claro sí es lo mismo profe sí una consulta es como escribir mu perdón a mí se me corta t menos pi mu sub t menos pi o mu sub t menos pi perfecto gracias profe consulta este esta función la función impulso ¿qué modelo físico tiene? o sea por ejemplo no se me ocurra un ejemplo bueno es lo que te dije digamos es una función en realidad Dirac fue un físico digamos que estaba con un tema de análisis de la mecánica cuántica o física atómica y para sus modelos él planteó definió esta función este impulso y que tiene estas condiciones ¿no? que es una función que tiende digamos su integral en términos infinito infinito vale uno y que este la función solamente vale en el momento que se aplica y digamos su similitud con una aplicación física es cuando vos tenés una digamos algo que actúa instantáneamente en un tiempo muy pequeño y tiene una una intensidad muy alta ¿no? es un impacto o sea es un como decía recién un martillazo o algo que se llama impulso es algo que te da una una acción muy grande en un tiempo muy corto ¿sí? por eso se da cuenta que supóngase que usted tenía en este sistema masa resorte esta ecuación diferencial la hacíamos una analogía con un sistema masa resorte amortiguador que yo agarro la masa la desplazo de su posición de equilibrio una unidad de longitud y la suelto y empiezo a oscilar esa respuesta la ven acá en la primera parte cuando ven la solución la i de t fíjense e a la menos t por coseno de t más seno de t es la oscilación amortiguada propia del sistema cuando yo desplazo la masa y la suelto y empiezo a oscilar ¿sí? como tiene amortiguamiento va oscilando con una oscilación decreciente ahora cuando el tiempo es igual a pi aparece la perturbación entonces se le suma la composición de oscilaciones de esta parte de e a la menos t a e a la menos t menos pi del seno de t menos pi es lo que le agrega la función impulso y se compone con la otra oscilación propia del sistema por haber desplazado la masa a una unidad se entiende como sería la respuesta o sea el sistema empieza a oscilar y cuando el tiempo es igual a un valor determinado en este caso pi segundos le pegó digamos un martillazo para decirlo de alguna manera que es una acción de un impulso en un tiempo muy corto y la masa sigue bueno ahora oscila con esta composición de movimientos ¿no? el que le otorga el martillazo más el que ya tenía propio del desplazamiento que yo le di a la masa inicialmente ¿te comprende? sí gracias no, de nada hay gustado un tema que me gustaría plantear ¿qué hubiese pasado con la respuesta de cero a pi? o sea el tiempo pi es un tiempo en ese sistema dinámico que puede ser un sistema más a resorte que es muy particular porque ahí se le aplica si lo pensamos físicamente se le aplica un martillazo ¿no? se le aplica un impulso entonces nosotros cuando vemos la respuesta ahí de cero a pi tenemos un valor o sea existe una función hay una exponencial negativa por un coseno más un seno ahora ¿qué pasa si no hubiese condiciones iniciales o si las condiciones iniciales fuesen nulas? o sea si las condiciones iniciales fuesen nulas y nosotros esperamos hasta hasta pi y ahí le pegamos un martillazo ¿cómo se comportaría la función de cero a pi? ¿sería como la última? no pero en el recorrido partiendo desde cero hasta hasta más infinito ¿cómo sería la función en ese caso? si las condiciones iniciales fuesen nulas vos decís ¿sería quieto? sería cero claro claro o sea existe respuesta de cero a pi porque existe una condición inicial diferente de cero si no existiesen las condiciones iniciales el sistema estaría en reposo y recién se excita ese sistema o se le agrega una energía en forma discreta que puede ser un impulso a partir del tiempo pi y ahí es cuando empieza a hacer oscilaciones amortiguadas hasta que vuelva el reposo ¿sabes? si no existiesen condiciones si las condiciones iniciales fuesen nulas el sistema estaría se mantendría en reposo hasta pi hasta que se excitó con un con un con un delta de ira o sea que la la primera parte la primera parte de la respuesta de cero a pi me la aportan las condiciones iniciales a eso es a lo que voy y la segunda parte tendría también dos partes como acá o tendría solo el desplazamiento y la y la segunda parte tenés una una superposición de los dos efectos uno es de cómo viene cómo se viene comportando a esa condición inicial el sistema y después entra el efecto del martillazo ¿entendés? entonces ahí se superponen esos dos efectos ok perfecto se quedó claro entonces ¿se entendió alguna duda? sí sí se entendió muy bueno muy bien bueno pasando al otro ejemplo de las raíces simples y múltiples bueno acá planteo otra ecuación diferencial en este caso a una función exponencial negativa como excitación externa bueno aplicando las transformadas a cada término a la ecuación diferencial después aplicando el teorema de derivación a la derivada segunda a la primera y en este caso las condiciones iniciales son nulas entonces directamente se puede sacar factor común del término de la izquierda para despejar la lo que sería la transformada de I o la I de S y bueno nos queda esta expresión de igual a la transformada de I por S cuadrado más 3S más 2 igual a 1 sobre S que es la transformada de I a la menos T y bueno acá sacando las raíces de este polinomio y pasándolo expresado en sus raíces nos queda S más 1 al cuadrado por S más 2 sería el denominador y nos quedaría que la I de S es 1 sobre S más 1 cuadrado por S más 2 entonces acá bueno acá en el planteo la en el video la profesora lo maneja lo soluciona expandiendo en fracciones parciales digamos haciendo después sacando común denominador y agrupando los términos donde aparece la constante A la B y la C luego separando los términos por potencias y igualándolo al numerador de lo que tenemos acá en la ecuación diferencial que es igual a 1 entonces vemos que los términos donde digamos no sean constantes todo lo que esté multiplicado por S va a tener que ser igual a 0 o sea la sumatoria de las constantes que están multiplicadas por S por S cuadrado tendrán que ser igual a 0 y donde tengo la sumatoria de las constantes que no están multiplicadas por S tiene que ser idénticamente igual a 1 y a partir de ahí se pueden calcular los valores de las constantes A, B y C otra forma como vimos en el video anterior la otra clase era haciendo uso como el cálculo de los residuos podían tomar multiplicar por S más 2 y hacer el límite cuando S tiende al valor de menos 2 en la función de esa manera calcular las constantes A, B y C cuando tienen la la potencia al cuadrado tienen que multiplicar por S más 1 cuadrado hacer la derivada y reemplazar por S menos 1 esa es la otra manera digamos que pueden resolverlo este método que aplicó la profesora acá es el método también tradicional pero bueno es más trabajoso y puede dar también muchas veces errores de cálculo tienen muchas constantes que determinar y digamos es más recomendable usar el otro que vimos con el otro video en la clase pasada que es más directo y digamos también lo linkeamos un poco con lo que habíamos en variable compleja y es más menos posible también de cometer errores algebraicos para no tener que hacer tantos cálculos y despejes y bueno acá como vemos en los términos al separar la IDS en los términos por fracciones parciales vemos que esta A sobre S más 1 si ustedes no ven la tabla esto tiene la forma de que sacándola por ejemplo como una constante 1 sobre S más 1 es una exponencial si nos va a dar una exponencial negativa en este caso a la menos T este que es 1 sobre S más 1 al cuadrado lo que nos va a dar todas las potencias cuando tenemos en el ordenador S al cuadrado o la N tienen la forma de alguna función polinómica en este caso es una función lineal sería un T desplazado porque está desplazado en frecuencia y nos daría lo que está acá un T a la N por E elevado a la A por T que sería este caso y este otra vez sería una exponencial negativa que sería E a la menos 2T entonces ustedes pueden ver que analizando ya cuando tienen expresado en términos de expresiones más sencillas ustedes pueden rápidamente visualizar la forma de la respuesta vemos acá que tenemos dos exponenciales negativas y una función lineal también afectada por una exponencial negativa como vemos acá en la respuesta en dominio del tiempo esto se entendió en el video les quedó alguna duda la solución de este ejercicio ¿podría poner la diapositiva la de los valores iniciales? quiero ver cuál será está Gustavo no solo para reforzar que independientemente de cuáles sean los valores de las constantes A, B y C los chicos tienen que entender cómo se expresa esa función racional en fracciones parciales y una vez que tienen las fracciones parciales independientemente de esos valores A, B y C ya ustedes viendo término a término ya tienen una idea tienen una idea muy bueno Juan se cortó Juan se hacía referencia al comportamiento de cómo era cómo es la respuesta en base ya a cada término eso es lo que mencionaba Juan claro este perfecto lo que yo quería era repasar por ejemplo lo fácil que es calcular por ejemplo el valor de C la constante C que es S más 2 que es el binomio que está elevado a la 1 que si ustedes recuerdan era había que multiplicar por S más 2 a la función a la IDS y después evaluarla en el valor de menos 2 si multiplicamos por S más 2 nos queda 1 sobre S más 1 al cuadrado si la evalúo en menos a S la evalúo en menos 2 me queda menos 2 más 1 me queda menos 1 al cuadrado es 1 1 sobre 1 fíjense que C termina dando 1 ya que podemos calcular rápidamente el valor de la de la constante aplicando el método que vimos en la clase pasada que es más sencillo más rápido que hacer todo este cálculo con este sistema de ecuaciones ven la diferencia entre un método y el otro para calcular las constantes de las fracciones parciales si si ok no sé si Juan volvió a conectarse ahí disculpe que tengo una conexión media mala no lo que decía de la de la importancia de expresar esa expresión racional que nos queda en variable S en fracciones parciales que nos permite determinar o nos permite conocer independientemente de las constantes A, B y C cómo va a ser la respuesta en el tiempo o sea ya automáticamente antes de calcular esas constantes podemos saber cómo va a ser la respuesta en el tiempo después las podemos precisar con el cálculo de esas constantes y otro otro de los temas que se fijan ahí que siempre que las expresiones tengan los polos en el lado en el semiplano izquierdo de S siempre van a aparecer exponenciales negativas o sea que cuando cuando vean que que los polos están en la parte derecha ahí empiezan a dudar empiezan a dudar de cómo le dieron esas expresiones porque casi siempre vamos a trabajar con sistemas donde van a aparecer resultados respuestas con exponenciales negativas claro lo que vimos también la que explicaste vos Juana la clase pasada el tema de analizar con el tema de los polos la ubicación de los polos justamente que hicimos el diagrama de de polos de cero eso es muy importante lo que comentaba Juan de ubicar cuando hacen el tienen acá esta función racional 1 sobre S más 1 cuadrado por S más 2 ustedes tienen un polo doble en S menos 1 un polo simple en S menos 2 entonces ya ubican los polos y ven si están en el semiplano izquierdo como decía Juan ahí ya tienen la certeza de que tienen que obtener exponenciales negativas entonces eso también es análisis de polos y ceros es muy importante para también tener digamos más este control de cuál es el resultado final al margen de las constantes pero si el comportamiento de las funciones de respuesta ya lo tienen bastante definido claro y vos se ha gustado que yo les haría una pregunta también a los chicos es cuál cuál sería la región de convergencia de esa expresión de la PLAS de Y de T de la transformada de la PLAS de Y de T esa 1 sobre S más 1 al cuadrado por S más 2 o sea cuál sería la región de convergencia converge para todo para todo el plano S o converge para una cierta región a ver si se acuerdan de lo que habíamos hablado ahí no no está expresada la región de convergencia pero deberíamos hacerlo no sé si se acuerdan los chicos ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada cuando analizamos la ubicación de los polos y los ceros tendría una circunferencia de radio 1 no no la región lo que dice Juan es la región en función de los polos cuál sería la región de convergencia acuérdense que estamos hablando sí puede ser que era teníamos que mirar el polo más a la derecha y a partir de ese polo digamos hacia la derecha es toda la región de convergencia exacto exacto muy bien y cómo sería entonces aplicado a este caso concreto mayores a menos 1 muy bien muy bien ¿lo ven a lo que dijo compañero? sí cabo menos 2 estaría más a la izquierda claro la intersección de las convergencias sería muy bien muy bien bueno y por último había un ejemplo de una pregunta respecto a la diapositiva anterior sí ¿qué pasa en el caso que yo por ejemplo tenga en el numerador tenga alguna función con delta y rack y tenga por ejemplo menos pi ¿puedes decir en el dominio de la frecuencia cuando estás analizando el cálculo de la transformada inversa? claro que me quede con un corrimiento y me quede por ejemplo que empiece que esté definida en menos pi hasta infinito siendo que la región de convergencia es de menos 1 hasta infinito fijate vos tenés por ejemplo menos pi por s vos en vez de tener 1 sobre s más 1 cuadrado tenés e a la menos pi por s por ejemplo en el numerador decís claro fijate que tenés que ver si Juan lo que tenés que ver es cuando los polos para ver la región de convergencia son los que anulan son los ceros del denominador pero no son los ceros del numerador si o sea que por ejemplo en este caso los ceros del denominador claro o sea los polos son los que determinan la función ¿no es cierto? lo determinan entonces son son los ceros del denominador pero que no son ceros del numerador en este caso menos 1 y menos 2 no son ceros del numerador si fuese a la menos pi por s por ejemplo el numerador te va a dar un valor distinto de 0 ¿sí? ¿me seguís hasta ahí? sí, sí entonces en ese caso para esta función bueno la región de convergencia es el ir igual porque los polos de esa función de transferencia de esa función seguirían siendo menos 1 y menos 2 ¿se entiende? sí sí lo entiendo no sé Juan pero igual Juan vos querías decir algo yo te interrumpí no solamente que el desplazamiento en el tiempo de la FDT no afecta la región de convergencia en S no en el plano S claro así como lo explicabas vos porque dependía de los polos depende de los polos y un desplazamiento en el tiempo que se le llama retardo que aparece que aparece que aparece una E a la menos S a la menos A por S eso no te agrega un polo entonces nosotros para determinada región de convergencia tenemos que tener en cuenta los polos eso nada más buenísimo ¿alguna otra duda respecto a este punto? no profesor ok bueno entonces pasamos al último video que era la solución de una ecuación diferencial íntegro diferencial donde nos aparece en la ecuación diferencial una integral en este caso la particularidad de esta integral es que es la integral de convolución y se denota como la convolución de dos funciones por ejemplo i i de tita y seno de t menos tita como f y g la convolución de ambas se termina con este asterisco f asterisco g es la integral de 0 a t de f de t por g de t menos tau diferencial de tau sería forma como está puesto acá a la izquierda esta sería la definición de la integral de convolución y que bueno también está en las tablas de transformada que la integral de convolución la transformada es el producto de las funciones en el dominio de la frecuencia sería f de s por g de s entonces en este caso concreto para al tener esta integral de convolución en la ecuación diferencial directamente al hacerla transformada lo reemplazamos por el producto de las transformadas de las dos funciones es importante el tema de la integral porque bueno en los circuitos eléctricos capacitivos nos aparece en función de la carga en función de la corriente nos aparece una integral en problemas de circuitos eléctricos tenemos ecuaciones íntegros diferenciales y bueno es importante también ver cómo se resuelven ese tipo de ecuaciones bueno en este caso con la integral de convolución se reemplaza por la transformada el producto de las transformadas de las funciones y bueno en este caso del otro lado teníamos como función un seno menos el seno de t bueno es menos 1 sobre 1 sobre ese cuadrado más 1 y para al hacerlas transformadas y despejar bueno acá quedaba también una función racional en términos de ese para poder trabajarlo bueno acá es importante ver también cómo se puede llevar a la forma digamos de funciones conocidas agrupando de los términos y y bueno cómo por ejemplo en este caso puede puede aparecer a través del desplazamiento en frecuencia cómo puede aparecer un coseno este esta expresión que después nos puede llevar a un coseno desplazado menos este un un seno desplazado este bueno trabajándolo completando este si corresponde cuadrados o trabajando las funciones se pueden llevar a funciones más sencillas como vimos recién para poder hallar la i de t fíjense que en este caso a diferencia de los otros las otras ecuaciones la la i de s o la transforma de i que da una expresión más compleja donde ya en el numerador tenemos términos de s cuadrático este y en el denominador tenemos también potencias de s que están en términos de s cubo bueno trabajándolo este lo podemos llevar a expresiones más sencillas acá un poco depende también de digamos de ya de la experiencia empezar a resolver problemas y trabajar con las transformadas funciones más simples conocidas y bueno hay que hay que trabajarlos para para reducirlos y llevarlos a estas expresiones más sencillas para hallar la la idt digamos siempre fíjense que siempre que lo que es importante es que para que tengan una solución el problema una condición que tiene que cumplirse es que la potencia del numerador tiene que ser de un grado menor o igual al denominador o sea si el numerador tengo una s por ejemplo a la cuarta y en el denominador tengo s cubo el sistema no es físicamente posible entonces no lo voy a poder resolver esa condición también tienen que verificar cuando ustedes calculan si han cometido algún error que les quede en el numerador potencias en s superiores al denominador bueno o hay un error en el planteo o cuando hicieron los despejes han cometido algún error de cálculo eso también tenganlo en cuenta cuando aparecen este tipo de expresiones más complejas para poder resolver el problema y bueno fíjense que siempre estamos trabajando con las transformadas de la función exponencial trigonométrica los teoremas de desplazamiento en frecuencia o pueden ser también el desplazamiento del tiempo si corresponde pero bueno fíjense que vamos a estar siempre trabajando en torno a estos a este tipo de funciones son las que más vamos a utilizar en en las aplicaciones físicas no sé si alguien quiere preguntar algo respecto a esto yo tengo una duda no entendí cómo pasa de donde dice 1 sobre S por S cuadrado más S más 1 arriba de todo a lo de abajo que dice S sobre S cuadrado más S más 1 creo que me deja anotar cómo pasa de esto sí a ver a ver estoy mirándolo porque le quedó positivo sí le quedó el S arriba la verdad que tendría que mirarlo porque no no lo tengo ahora en mente cómo lo lo trabajo en el video pero salí salí porque me conecté por el wifi pero no vi cuál era la pregunta no escuché cuál era la pregunta Gustavo acá preguntaba de alumno a ver si lo puedo marcar en esta cómo pasa de esta transformada acá a esto a cómo pasa de la de arriba sí menos 1 sobre S por S cuadrado S por S cuadrado más S más 1 a esta lo que veo es que hace la simplificación de S cuadrado más 1 sobre S cuadrado más 1 simplifica y le queda menos 1 sobre S por S cuadrado más S más 1 hasta ahí y después claro hasta ahí entendí pero después después no entendí cómo lo digamos cómo sigue trabajando la función hasta llegar a un lugar donde la puedas reemplazar yo lo entendí yo entendí cómo es después vos tenés menos 1 acá y tenés el mismo denominador acá que acá entonces le suma S cuadrado más 1 a menos 1 entonces te queda S S cuadrado más 1 menos 1 y esta S cuadrada se va con la S que estaba acá multiplicando digamos se va con esta y con esta como que suma estos dos términos y los deja en uno solo ah ok claro si está bien no no está bien quedó claro si si está bien ahora ahora combina los dos términos y claro los deja en un solo término claro como los denominadores son comunes le queda menos 1 más S cuadrado más 1 le queda S cuadrado y los simplificados con S abajo le queda S está clarito si si pero pero una cosa más si vos acá lo mejor que un celeste acá tenés menos la transformada y acá tenés más la transformada este menos no sería con menos de acá adentro este con este no se se simplifican en el primero en el primero tres menos 1 sobre S por S cuadrado más S más 1 y después ahí cuando dividís el denominador con S cuadrado y con 1 cuando lo cuando lo dividís en un caso te queda más 1 sobre S por S cuadrado más S más 1 entonces se simplifica con el primer término me parece que la confusión por ahí viene porque ese paso matemático lo tenía se tenía que haber hecho antes de colocar la transformada inversa es como que hubiese quedado más claro todavía si tal cual si acá cuando están trabajando con la transformada de I operan acá antes de aplicar la transformada inversa acá les queda menos 1 sobre S por S cuadrado y acá les queda también S más 1 por S entonces tienen los cuando aplican acá a partir de acá pueden sacar como un denominador y les va a quedar menos 1 más S cuadrado más 1 entonces acá les queda S cuadrado sobre S por S cuadrado más S más 1 y después llegan a esta expresión que está acá claro como dice Juan si hubiese sido más sencillo trabajar esto para obtener esto que está acá antes de aplicar el operador la transformada inversa parece que la confusión viene ahí porque lo tenía que haber hecho antes pero bueno sí es más fácil trabajarlo así antes de aplicar el operador inverso y ya les queda esa expresión final que está acá se ve ¿no? si ustedes lo trabajan a partir de la transformada de I algebraicamente sacando como un denominador les queda la transformada inversa de S sobre S cuadrado más S más 1 sí perfecto ahora lo entendí ok bueno no de nada muy bien este vamos ahora a a trabajar en grupo ahora vamos a plantearles un trabajito para ustedes si ya quedó todo claro esto bueno por lo menos para pensar esta ecuación diferencial a ver si son capaces de resolverla con lo que se vio en los videos de esta semana si quieren hacer una captura de pantalla de la propuesta del ejercicio esta ecuación diferencial de segundo orden que está excitado por una función impulso delta de T menos 1 desplazada en 1 y las condiciones iniciales son nulas a ver si son capaces de hallar por lo menos la IDS y cómo plantearían si pueden llegar por lo menos al planteo de cómo no le decimos la solución final total pero por lo menos si pueden llegar al planteo de cómo sería la IDT qué forma tendría bueno si pueden hallar el valor de las constantes si pueden separar en términos como vimos y ver hasta dónde pueden llegar qué lo pueden obtener ¿sí? ¿Hicieron una captura de pantalla del ejercicio? Sí, sí Bueno entonces vamos a a crear las salas ¿Cuánto tiempo le damos? ¿Qué le parece? Es algo rápido porque las condiciones iniciales son nulas así que tiene que ser rápido 10, 12 minutos me parece que va a estar bien aunque sea para hacer el planteo de la IDS Bueno ahí va bueno ahí fíjense si pueden entrar a las salas a ver a trabajar el ejercicio con los compañeros del grupo Bueno lo que veríamos ahora a continuación serían ahora ejemplos físicos aplicaciones físicas de sistemas mecánicos como sistemas más amortiguador resorte a vigas circuitos eléctricos en serie cómo cómo aplicar el método de la transformada de Laplace para resolver este tipo de problemas La clase pasada algo mostramos de esto relativo a por qué el uso de la transformada de funciones partidas generalmente pasa que con la función de excitación en este caso la RDT que es la que está excitando el sistema pueden ser funciones que estén expresadas en funciones partidas por tramos entonces es importante la combinación de para hallar la transformada de Laplace de esta función R establecerla en términos de la función de Hipsy y es más sencillo hallar su transformada para poder resolver la ecuación diferencial pero bueno vamos a ver problemas de este tipo de estos sistemas resorte con amortiguadores masas con resorte amortiguador donde vamos a hallar el IDT y como vemos las condiciones iniciales están incluidas en el problema como venimos hablando así que obtenemos la solución completa del problema y por ejemplo para aplicar el caso de vigas acá también hacemos uso de la función de Hipsy para poder armar la función de carga acá partimos de la de la ecuación de la viga de la línea elástica como la elevada cuarta E por J por la cuarta de Y respecto a X cuatro veces es igual al W de X que sería la carga la ordenada de carga a partir de esta ecuación diferencial de cuarto orden hallando la la función de de carga y las condiciones de frontera acá no tenemos condiciones iniciales porque acá el tiempo no está actuando acá lo que estamos trabajando son con las condiciones de borde o de frontera entonces fíjense que cómo armamos la función de carga para este caso que tenemos una viga bien potrada donde la función de carga es una función de variación lineal con esta función que tiene en un extremo tiene su máximo o valor máximo y tiende a cero en la mitad de la luz de la viga entonces fíjense que podemos armar la función w de x como w cero que es el valor máximo por 1 por 1 por 1 menos 2 sobre l por x para x mayor a 0 menor a l sobre 2 fíjense que cuando x vale 0 w vale w cero el valor máximo y tiene una variación lineal y cuando llega a la mitad cuando x vale l sobre 2 esto esto me da 1 w me queda w 0 por 0 me queda w x igual a 0 o sea que me está representando la variación de la carga que tengo aplicada y después para a partir de l sobre 2 hasta l no hay carga entonces esto está igualado a 0 y las condiciones de frontera son que el i en 0 y en l valen 0 o sea lo que serían los corrimientos no se puede correr y que la derivada primera en i en 0 valen 0 esto bueno significa físicamente que al estar empotrado no puede girar en los extremos entonces las derivadas primeras que están relacionadas con el giro son nulas entonces tengo fíjense que como tengo una ecuación diferencial de cuarto orden tengo cuatro condiciones de borde en este caso son 2 en la coordenada x igual a 0 y 2 en la coordenada x igual a l en este caso i en 0 y en l igual a 0 y prima en 0 y en l igual a 0 o sea también tengo que tener en cuenta eso que tengo que tener tantas condiciones de contorno o de borde como es el orden de la ecuación diferencial bueno a partir de de tener estas condiciones vamos a ver como la función de carga ahora en vez de tenerla como una función partida la expresamos en términos del hipside y lo que vamos a tratar es de armar la función de hipside para que la función resultante cuando la transforme pueda aplicar el segundo teorema de la traslación acuérdense que era el f de t menos a por h de t menos a que me quede una expresión de ese tipo para poder llevarlo a aplicar el segundo teorema de traslación entonces fíjense que la función que tengo acá doble de de x lo voy a expresar como doble de 0 por 1 menos 2 sobre l por x menos doble de 0 por 1 menos 2 sobre l por x por h de x menos l sobre 2 fíjense me parece que esta segunda parte de la expresión de w va a tener un valor distinto de 0 cuando x sea mayor a l sobre 2 o sea que cuando esté entre 0 y l sobre 2 este término no actúa actúa solamente este entonces me queda para x igual a l sobre 2 esta primera parte que es igual a la expresión que tenía acá y cuando x es mayor a l sobre 2 por ejemplo cuando x es igual a l cuando x es igual a l fíjense que me queda acá me quedaría menos 2 pues sería l sobre l me quedaría menos 2 1 menos 2 me queda menos 1 me quedaría menos w 0 y acá me quedaría también menos w 0 con este menos de acá me queda más o sea que esto se anula y me da 0 y eso mismo me daría para cualquier punto entre l sobre 2 y l la resta de estas dos funciones haría que siempre esto me dé 0 a partir de l sobre 2 para cualquier valor de l entre l sobre 2 y l la resta de estas dos funciones me da 0 que es lo que tengo como punto de partida ¿se comprende? hasta ahí cómo cómo trabajar la función para aplicar el hipside ¿alguna pregunta? por orden ok bien entonces una vez que la tengo armada la función fíjense que pasé de una función partida a una función única a través de la función de hipside ¿no? entonces si bueno acá operamos geográficamente sacamos factor común el 2 doble de 0 sobre l y me queda esta expresión que tenemos acá voy a tener acá cuando haga la transformada la transformada de constante está constante está constante son dos transformadas de constantes esto va a ser l sobre 2s esto va a ser va perdón esto x ahora es la variable perdón esta no es una constante discúlpeme esto sería como t esto me va a quedar 1 sobre ese cuadrado es x esta es la variable es una variable lineal o sea que la transformada va a ser 1 sobre ese cuadrado y acá este último término me queda expresado para aplicar el segundo teorema de traslación tengo la función desplazada con el hips ahí desplazado entonces si aplico el segundo teorema esto sería el e a la menos a por s por f de s ¿cuál sería el a acá en esta expresión? l sobre 2 l sobre 2 entonces me quedaría muy bien e a la menos l sobre 2 por s por la transformada de f de s f de s es x entonces sería e a la menos l sobre 2 por s por 1 sobre s cuadrado esta sería la transformada de este lado ahora lo vamos a ver en el siguiente slide como quedan cuando aplico la primero lo que hago es poner la ecuación diferencial con la función de carga expresada en términos del hipside entonces ahora acá es importante aplicar el teorema de la derivación a la derivada cuarta entonces fíjense que va a ser e por j estamos considerando que la viga tiene el material y el momento de inercia es constante entonces lo saco fuera y sería s a la cuarta por i de s porque tengo una derivada cuarta y después sería menos s cubo por i de cero menos s cuadrado por i prima de cero menos s por i segunda de cero menos i tercera de cero y del otro lado tengo la transformada de la función de carga tengo esta constante y tengo la transformada de l sobre 2 es l sobre 2 sobre s la transformada de x es 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado y la transformada de la función de la función acá con el Gipset aplico el segundo teorema de traslación y me queda 1 sobre s cuadrado por i a la menos l por s sobre 2 que es lo que estábamos hablando recién entonces acá fíjense que el segundo paso es analizar las condiciones iniciales las condiciones o las condiciones de frontera de borde de las condiciones de borde conozco que i de cero vale cero y que i prima de cero vale cero estas dos las conozco entonces las anulo y me quedan como incógnitas la i segunda de cero y la i tercera de cero que no sé cuánto vale entonces en la solución del problema vamos a lo vamos a ir resolviendo arrastrando estas incógnitas hasta el final fíjense que la la i de s al al despejar la i de s nos queda c1 sobre s cubo que sería la transformada de la i segunda y c c sub 3 sobre s la cuarta que sería la transformada de de la derivada tercera fíjense que c1 es igual a i segunda de cero y c3 es igual a i tercera en cero entonces una vez que lo planteamos en términos de s vamos a plantear las transformadas inversas de cada término dejando las constantes esta c1 y bueno y c2 acá aparece como c2 pero sería bueno c3 o c2 son sería esta o la c2 que aparece como c3 aplicamos las transformadas inversas y nos queda esta expresión en cada término y al aplicar la transformada inversa nos quedaría acá lo que hemos hecho fíjense que como tengo perdón como tengo en ese cubo para poder hacer la transformada inversa cuando sé que tiene que estar el n factorial ¿no es cierto? el n n-1 factorial arriba que es la transformada se multiplico y divido por el 2 factorial para llevarlo a una transformada conocida y lo mismo tengo que hacer con el con el s a la cuarta multiplicarlo por 3 factorial dividido por 3 factorial este es bueno un arreglo para poder llevar esta transformada inversa a una transformada conocida y bueno y hago las transformadas inversas de los otros términos también de la misma manera y este bueno por la tabla puedo hallar que este sería s cubo es x cuadrado s a la cuarta es x cubo y nos va quedando toda la respuesta de la solución de la ecuación diferencial arrastrando estas constantes c1 y c2 que no las conocemos y nos queda esta expresión en términos de x que podría estar digamos para poder hallar la solución final tenemos que saber cuánto vale c1 y c2 o sea esta sería la y de x entonces cómo hacemos para hallar los valores de c1 y c2 bueno ahora tenemos que aplicar las otras dos condiciones que no pudimos aplicar cuando empezamos el problema aplicamos las condiciones este acá cuando aplicamos el teorema de derivación para la ecuación diferencial como está está evaluado en las condiciones iniciales en cero aplicamos esta primera condición el i de cero y el i prima de cero entonces para poder resolver nos quedan las otras dos condiciones el i de de l y el i prima de l que tiene que ser igual a cero entonces igualamos en cero el i de cero perdón el i la respuesta ahí en x igual a l tiene que ser igual a cero como vemos que la respuesta de la expresión es esta cuando x vale cero este término de acá vale cero esta parte nos queda solamente esta parte de acá por eso es que acá nos quedó valuándolo en en x igual a l nos queda esta expresión igualada a cero y después hacemos la derivada primera este perdón cometí un error voy de vuelta en la función i de x que es esta que está acá claro cuando x es igual a en x igual a l no vale todo este término también es distinto de cero acá me equivoqué perdón entonces se evalúa en x igual a l y bueno operando me queda esta expresión que está acá y lo que hago después es la derivada de la i de x y la evalúo en x igual a l y me queda esta expresión que está aquí igual a cero entonces a partir de evaluar las otras dos condiciones iniciales que no teníamos podemos hallar estas dos incógnitas c1 y c2 para poder tener la i de x completa de esta manera hallamos c1 y c2 y nos queda la expresión final del i de x que sería la línea elástica para esta viga bien potrada con una carga variación lineal en la mitad de su luz la mecánica de los casos de vigas son siempre de esta manera independientemente del tipo de carga y del tipo de condición de vínculo que tenga los apoyos entonces es importante siempre vamos a aplicar esta ecuación diferencial vamos a ver la carga cómo la armamos si es una carga distribuida o es una carga puntual en el caso que sea una carga puntual no una carga distribuida ahí tendremos que trabajar con el delta de dirac es una carga que actúa en un solo punto entonces ahí no aplicamos el hipside aplicamos un dirac y cuando tenemos cargas distribuidas las armamos combinando los hipsides y después aplicamos el tema de derivación para elevado a cuarta las condiciones de borde en x igual a cero y después las condiciones de borde desconocidas se arrastran hasta el final como constantes y se calculan finalmente aplicando las otras dos condiciones de borde que no hemos aplicado al inicio y siempre la misma mecánica de planteo de solución dependiendo de cómo sea el problema puede ser que lo que se conozca sea que en vez de la i y la i prima la i segunda y la i tercera y estas sean incógnitas se van combinando y se hallan al final los valores de las condiciones de frontera que no eran conocidas al comienzo es una metodología que siempre se aplica en forma mecánica en el caso de los circuitos eléctricos en serie acá nos aparece una ecuación íntegro diferencial acá nos aparece la integral 1 sobre c por la integral de 0t de i de tau diferencial tau así que acá vamos a tener que trabajar con la transformada de una integral y acá y acá tenemos el circuito expresado en una ecuación íntegro diferencial de primer orden y si lo expresamos en términos de la carga esta misma ecuación la expresamos en una ecuación diferencial de segundo orden en términos de la carga sabiendo que i es la derivada de q respecto de t así que con ese reemplazo podemos expresarlo en términos de la carga q y bueno lo que vamos a tener acá es en función de cómo sea la función de tensión que puede ser una función senoidal puede ser una función continua una función por tramos tendremos que armar la función de tensión del circuito acá por ejemplo tenemos un ejemplo de una función de tensión que tiene una variación lineal 120t hasta un segundo y después cae a cero después de cuando t vale más de uno la tensión cae a cero y tenemos por otro lado una integral de la corriente y la transformada a la integral es directamente es i de s sobre s en el caso de que no sea una integral de convolución del producto de dos funciones en este caso directamente el teorema de digamos el teorema de integración de la transformada en integral nos dice que es la i de s sobre s y bueno de esta manera podemos resolver este el circuito armando la función de tensión con con el hipside y este con el la transformada a la integral bueno estamos llegando casi a las 8 y 20 ah bueno le dejamos bueno chicos miren le dejamos planteado este ejercicio para que lo piensen a ver si lo pueden subir por el foro el de la viga es este esta viga que tiene está en voladizo y tienen una carga distribuida constante hasta la mitad de la luz y bueno tenemos que hallar el idx y las condiciones de contorno fronteras son que el id0 y el id0 valen 0 y el id2dl y el id3dl valen 0 así que bueno acá tienen el planteo la respuesta a lo que tienen que obtener la idx así bueno a ver le proponemos como desafío a ver si en la semana pueden resolver este ejercicio y lo vemos la semana que viene en la clase ok igualmente vamos a subir el ejercicio lo van a tener en el campus así que después lo pueden ver tranquilos al enunciado y plantearlo a ver si lo pueden resolver bueno perdón por el se me fue la hora no estaba mirando el reloj bueno chicos cualquier duda lo vamos manejando en la semana por el foro y nos vemos la clase que viene ok ya